Y arranca el partido, arranca la jornada 27 de la Finet World Liga F, la primera pelota para la Lama que la manda arriba, parte izquierda, balón para Rosa, la pone con el exterior, segunda jugada, Inma, fuera! Recogió Inma Gavarro la bola dentro del área, de primeras con Tony Payne fuera de juego, quiere alcanzar línea de fondo, se mueve, mete el cuero dentro del área, la quiere cazar, Inma le pega, la sacó bajo palo Carmen Fresneda! La más lista de la clase fue Inma Gavarro, que se anticipó a todo el mundo, metió la puntera bajo palo, la sacó Carmen Fresneda, uno contra uno, se vienen por fuera, que rápida es, dentro del área, Tony le pega! Arriba Tony Payne, lo vio claro la norteamericana, le metió velocidad, abrió el DRS por la parte derecha, línea exterior, le pegó arriba, sigue conduciendo Jade, toca con Kuki, le pega Kuki! Y atrapa Yolanda Aguirre, la va a robar Inma Gavarro, la roba el Sevilla, contragolpe del equipo de Cristian Toro, pase filtrado para Martín, Martín, salió Laura Martínez! Y final de la primera parte, se acaba el primer tiempo en el estadio José Kubala, Sasa la va a meter, la pelota muy fuerte al segundo palo, Jade de cabeza, fuera! Viene Amanda San Pedro, viene el Sevilla, viene Amanda, posición de disparo, le pega! Laura Martínez atrapa, madre mía, se tiró ahí con todo Judith, la salvó, Ana Franco se la queda, Tony Payne, el tiro! Madre mía, que pepinazo de Tony Payne, salió fuera, Jade que juega con Raquel Pinel, frontal del área, Pinel le pega, fuera! La ha tenido la Lama, la ha tenido Raquel Pinel a la frontal del área, Rosa que mira, calcula la jugada en su cabeza, pita la colegiada, la mete o termina impicada, el remate, segundo palo arriba, Inma! Arriba Inma, la ha tenido el Sevilla, y final del partido, se acabó el encuentro, empate entre Sevilla y Alhama! Arriba Inma!